Alex Esquivel es un comunicador social de Santiago de Chuco, quien ha denunciado a través de sus redes sociales ser víctima de extorsión por delincuentes y personas inescrupulosas, quienes lo amenazan de muerte constantemente. El pasado 30 de diciembre, el comunicador social restableció su cuenta de Facebook, que había sido hackeada presuntamente por los mismos delincuentes, para que Esquivel no los exponga. Dejen de estar mirando donde no deben, ya creo que han abarcado bastante y es hora de que caminen tranquilos, ya le hicieron ganar y no muertan la mano donde le dan de comer. Y mucho menos dejen de estar llamando a amenazando a las amistades de la comunidad de Lima. Nosotros les presentamos el AMPA, ya nos tenemos volteados. Una queja más y nos vamos a visitar y les vamos a caer con todo. El motivo de la extorsión habría sido por las denuncias de parte del periodista sobre temas de impunidad y corrupción en su provincia, ya que él solía realizar publicaciones en contra de la actual gestión. La policía ya estaría detrás de los extorsionadores, quienes enviaron un video amenazando al periodista, y se espera su pronta captura.